Ah, la veo fiesta, sí, es que yo contraté al joven el Stein para ayudarme con la fiesta de cumpleaños de tenis, un momento, tú. ¡Zoristas de apoyo! ¿Y el controlador? Es con él, y sí, creí que de ten por año, maybe sería muy útil. Sí, claro que necesito una perspectiva más fresca. Ok, yo, el señor sangre. El señor sangre. Solpequece. Toca la fiesta. La cosa es... ¡Animalente! ¡Una ronda! ¡Una ronda! No, 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 altos señores, quietos. Eso suena de no peda, de amigocidad. Gracias, Johnny. De ritmo. Dejen de señales. ¡Adérenlo! ¡Dale con todo! Dos, tres, cuatro... Dos, tres, cuatro... ¡118! ¡118! ¡118! ¡118! ¡118! ¡Lo mando a la banda! ¡Increíble! ¡Estoy súper impresionada ahora! Creo que mi primo nos va a dar al fin lo mejor y está de la necesidad y tal vez pueda ayudarme a conseguir unas pocas unas de cuantas pocas trata de eso hay que seguir, ¿entienden? ¡Gracias!